Puedo aguardar mi vida en una maleta Mi casa no cierra de tantos recuerdos que lleva En la estación espero un tren que no me va a ayudar Espejos tapados, su cuerpo se llena de piedras El camino ante mis estrechas, de bodas, de marcha, de montaña, de montaña Y el mundo me cae sin perdida en nada No era mi espalda, no me ha olvidado tu presencia Algo pendiente que me ha dejado el teletestado Lucharme en la manga porque soy un viejo día largo Una vida es más que suficiente Y el mundo me cae sin perdida en nada Lucharme en la manga porque no me ha dejado el teletestado Lucharme en la manga porque no me ha dejado el teletestado Lucharme en la manga porque no me ha dejado el teletestado Lucharme en la manga porque no me ha dejado el teletestado Una vida es más que suficiente Y el mundo me ha dejado el teletestado Lucharme en la manga porque no me ha dejado el teletestado ¡Gracias!